No vayas a llorar, si en el día te muero yo, solo quiero que me guardes, no vayas en tu corazón. No vayas a llorar, si en el día te muero yo, solo quiero que me guardes, no vayas en tu corazón. No vayas a llorar, si en el día te muero yo, solo quiero que me guardes, no vayas en tu corazón. Una vueltecita, una vueltecita, a verlo más. Una vueltecita. Llegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Llegalas, caña Llegalas, mi hijo Cuando no compre la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje en Moroño Solo quiero que me guardes Fruto allá en tu corazón Cuando riegas esas plantas Riegalas con mucho amor Vamos a estar medio pendiente Le voy a poner en el cajón Le voy a dar la presencia El siguiente participante Es Bárbara Claro que sí ¡Echen un aplauso, hombres! ¡Echen un aplauso a esta señorita! ¡Un aplauso, claro! Que vino a bailar, ¿verdad? ¡Claro que sí! Para todos ustedes Los Juntos del Norte Vamos a cambiar la música El barrio de Tepeware también para los amigos Este gran gente como es el amigo Federico Bosque También de la Otapora montando el hielo yaqui De por allá de la cuesta Es precisamente ¡Cascabeles, perdón! Es de Cascabeles Un duro que se queda quieto ya Únicamente esperando por ahí también Que ese duro siga haciendo movimiento Porque este gente muy experimentado Que lo estamos viendo por ahí también Bien colocado en ese ejemplar Vamos a tratar, mis amigos De que vean su bajada bien hecho ¡Sí, señor! ¡Venga el aplauso bonito! Así están las cosas, mis amigos Falta únicamente No, 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 no No me caes Nomás no vaya a salir uno por ahí Que es su vecino Porque no, ¿eh? ¡Dicen! ¡Arritmo de cumbia! ¡Báilale, dicen! A ver un galán que quiera bailar aquí, compadre ¡Sabroso, sabroso! ¡Sube, perayo, sube! Pino de sí Ay, por mí sí, un saludo abierto ¡Anoche soñé! ¡Sube, sube! ¡Que te estuve enamorando! ¡Anoche soñé! ¡Anoche soñé! ¡Anoche soñé! ¡Anoche soñé! ¡Que te estuve enamorando! ¡Tú me tienes que estar cayendo desparado Pura saleposa, compadre! ¡Lo van a regañar! ¡Venga el salado! ¿Por qué te propuse? ¡Tú megger el guararé! ¡Tú me양es un guararé! ¡Tú me양es un guararé! ¡Tú me양es un guararé! A los dos de gallina saludos Ándale, ándale Míralo, míralo Sabor, sabor compadre Sabor, sabor compadre ¿Dónde está el volcán, amigo de Cascabeles? Y muévanlos compadre Esos son enemigos ¡Eso! ¡Vamos a José Mendoza, saludos! ¡Como Pédomos Pé! ¡Voy, voy! ¡Hazte un lado, hazte un lado! ¡Eso! Porque llegó este matito Yo nunca pensé Yo nunca pensé Que tú hubieras sorprendido Yo nunca pensé Yo nunca pensé Yo nunca pensé Que te hubieras sorprendido Ay, si tú quieres Trabajecito Venga, te invito A bailar el guararé Ay, si tú quieres Trabajito el enojado Venga, yo te invito A bailar el guararé El sabroso, guararé El sabroso, guararé El sabroso, guararé El sabroso, guararé ¡Ah! Trabajito Vamos, estar ahí Para las gaviotas boca piso ¡Suscríbete al canal!